¿Qué papeles de mi mamá? ¿Quién? ¡Es mi chicarda! Papeles y mi mamá ya se fue ¿Pero no tenía que ir tu mamá? Esa no se fue, no está grabando No, voy a sacar fotos, güey De tu escuela horrible ¿Qué pedo, güey? Una foto, Brandon, una foto Con el canal A ese güey le quiero agarrar a los gomaros A ver, ¿qué sientes de salir de la escuela? ¿Eh? ¿Qué sientes de salir de la escuela? Este, este, miedo Digo O sea que te da miedo la escuela, güey Ya no quieres venir No, no te da miedo ¿Verdad? Ganas de pegar a un chavo, ¿verdad? Pero si te ganan, güey ¿Qué le haces? Me da ganas de llorar cuando dejo a mis amigos ¿Eres gay? No ¿Entonces? O sea que cuando nos vamos O sea que se van a una escuela ¡Lárgate, pendejo! No lo ven, no ven a sus amigos ¡Cállate! Ah, ¿y tú qué opinas, güey, de la escuela? Que ya saliste este año ¿Eh? ¿Qué piensas de que saliste este año? ¡Lárgate, pendejo! 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 ¡Lárgate, pendejo!